1 hola a todos buenas tardes bienvenidos al webinar sobre independencia económica para líderes jóvenes muchas gracias por por conectarse en el día de hoy y bienvenidos a este entrenamiento que formó parte de la semana de la sostenibilidad de vivir en 2024 y los gusto de presentarles hoy a los que están brindando el entrenamiento a un ministro garzón y margarita hernández de ítiga governance quienes estarán dirigiendo la sesión el día de hoy con esto les agradezco una vez más que todos están aquí presentes y espero que tengan una sesión muy enriquecedora si tienen preguntas las pueden escribir en la parte del chat y margarita y augusto estarán respondiendo y también habrá una sesión luego un espacio luego de preguntas muchas gracias y a gusto margarita adelante muchísimas gracias buenos días gracias doménica es un gusto para nosotros poder estar aquí y compartir con todos ustedes este espacio para ikigai es importante empezar a trabajar desde el propósito en entender cómo favorecer espacios que no sólo piensen en la inclusión financiera y la educación financiera de las mujeres jóvenes sino que además transformen ese esfuerzo para apalancar las iniciativas de emprendimiento de estas mujeres y lo que buscamos como dice el título de la charla es la transformación personal como primer paso en la construcción de la independencia económica me acompaña el doctor augusto garzón augusto es abogado graduado en la pontificia universidad católica del ecuador en ese espacio tuvimos el gusto de conocernos hace muchos años ya y él ha transitado una buena parte de su vida profesional acompañando los avatares de los actores del mercado financiero tanto en el ecuador como en otras latitudes y esa experiencia profesional es la que ha permitido que él desarrolle ya no sólo espacios de conocimiento sino de transferencia de información y de formación que favorezcan distintos modelos de liderazgo desde y hacia las mujeres yo por mi parte soy superintendente de economía popular y solidaria en el ecuador la entidad que se encarga de controlar a las cooperativas y a las asociaciones de todo tipo entre las que están aquellas entidades que hacen intermediación financiera una parte del sistema financiero nacional que tiene un enorme compromiso con la inclusión financiera pero que debe aprender a trabajar distinto desde el punto de vista del rango etario y del género y por eso parte de mi propósito está aquí en trabajar por las mujeres jóvenes emprendedoras su inclusión financiera pero por supuesto su bienestar financiero muchísimas gracias otra vez por darnos este espacio para comenzar la charla vamos a hablar de la relación con el dinero y por qué esta relación con el dinero como dice la lámina tiene que ser buena porque normalmente entendemos que este este curso del dinero alrededor de nuestra economía no necesariamente nos relaciona con él simplemente lo vemos como una herramienta que permite cubrir las necesidades básicas por ejemplo comida vivienda o que nos ayuda más allá en una situación de una emergencia médica por ejemplo pero tenemos que además entender cómo el dinero fuera de cubrir las necesidades puede permitirnos alcanzar metas qué significa eso que el dinero nos ayude proporcionándonos comodidades y oportunidades y ahí está la clave porque hay que entender cómo la administración adecuada del dinero es decir una administración efectiva de los recursos que nos ingresan no sólo nos va a permitir satisfacer las necesidades sino además alcanzar metas financieras de corto plazo y por supuesto de largo plazo si es que por el contrario tenemos una mala relación con el dinero esto no sólo va a afectar nuestras economías esa afectación va a ir más allá y es que queremos tratar un tema que para el Kigai es muy importante desde el punto de vista del propósito y es la salud emocional y la salud mental y en esta charla vamos a entender cómo la relación con el dinero se vincula con en este espacio de salud emocional y salud mental donde en las preocupaciones financieras y por eso trabajar para tener menos preocupaciones financieras desde una edad temprana es fundamental para el desarrollo adecuado de la vida de las personas queremos entonces entregar herramientas la anterior por favor gracias queremos entonces entregar herramientas que permitan el manejo del dinero sea responsable sea consciente y que este manejo responsable y consciente nos permita una mejora en la calidad de vida y por supuesto impacte positivamente en la salud mental de quienes participan del proceso impactar las relaciones personales desde el punto de vista de la gestión económica significa entender otro aspecto de nuestra relación con el dinero y es el de la relación con aquellos que participan directa o indirectamente también de nuestra economía estamos hablando de ese grupo de personas cercanas a las que probablemente una mala relación con el dinero también afecte por eso entender cómo gestionar la economía personal evita atención que no son necesarias mucho más si es que se suman a las preocupaciones financieras y cómo fomentar relaciones que sean más armoniosas y por supuesto más saludables siguiente por favor cuando hablamos entonces de inclusión financiera y de la gestión adecuada de las finanzas estamos en un campo que se denomina el bienestar financiero que es este espacio del bienestar financiero es en donde la seguridad financiera se junta con la salud emocional y con una relación adecuada con el dinero por eso este estado de satisfacción y de seguridad económica van más allá de solamente tener dinero sino que impactan en la capacidad de manejar adecuadamente los recursos financieros de las personas y permitir ya no sólo una planificación sino el alcanzar efectivamente las metas financieras que la persona se ha planteado tanto en el corto como el mediano y el largo plazo aquí hay que entender un segundo elemento que es estratégico y es que las decisiones financieras son decisiones importantes y por lo tanto deben tomarse de manera informada y consciente y este es un tema que a gusto lo va a desarrollar a mucha más profundidad pero que es en realidad la el punto de quiebre entre unas finanzas que nos arrastren y el bienestar financiero que nos guíe hacia la concreción de esas metas que nos hemos planteado queremos trabajar además desde el bienestar financiero en un concepto de equilibrio entre los ingresos y los gastos que permita entender a la persona como desde la planificación es posible trabajar para que las posibilidades de enfrentar imprevistos sean mayores y creo que uno de los ejemplos más grandes de la necesidad de enfrentar imprevistos fue la pandemia del COVID-19 otro tema importante cuando hablamos del bienestar financiero es entender cómo hay factores emocionales y psicológicos que influyen en el bienestar financiero y cómo el bienestar financiero retroalimenta estos factores emocionales y psicológicos estamos hablando aquí por ejemplo de la autoestima la confianza en las habilidades financieras de las personas y la capacidad que cada uno tenga y desarrolle para poder gestionar de manera individual el estrés relacionado con el dinero es decir que el bienestar financiero lo que nos da es la posibilidad de tener una relación saludable con el dinero siguiente por favor queremos mostrar ahora un poco el por qué desde la visión estratégica de ikigai hay que trabajar en la inclusión financiera de las mujeres y lo que ustedes están viendo son datos levantados por la CAF respecto presentados por la CAF perdón respecto de los datos presentados por el global findex acerca de la inclusión financiera en la región y ustedes pueden ver en la gráfica que se encuentra a la izquierda como las mujeres están por debajo de los hombres en un nivel muy considerable porque se da esto no sólo son elementos que tengan que ver con la exclusión desde la oferta es decir desde los productos y servicios financieros que se ponen a disposición o no de las mujeres en cada uno de los países tiene que ver con elementos culturales religiosos con prácticas que se tengan en las distintas zonas pero fundamentalmente con un tema tenemos metido en lo más profundo de nuestro ser que los hombres manejan mejor las finanzas que las mujeres y por alguna razón les confiamos nuestra gestión financiera por eso es importante desarrollar espacios que preparen a las mujeres para romper este estigma y desde la autoconfianza gestionar adecuadamente sus finanzas otro tema que es importante y se muestra en la gráfica de la derecha es precisamente el entender cómo están los datos de uso de servicios financieros en américa latina y el caribe y cuando vemos estos datos uno que salta de manera natural es el dato respecto de cómo en américa latina hay un porcentaje que apenas supera el 50 por ciento de personas que piden préstamos siendo mayores de 15 años o mucho más bajo 10 puntos porcentuales menos el ahorro en dinero en el año anterior de las personas mayores de 15 años por eso volvemos al eje de esta conversación es importante entender no sólo el género sino el rango etario para poder trabajar desde el bienestar financiero hacia una adecuada gestión de las finanzas personales siguiente por favor con esta visión hemos estructurado este espacio para lograr brindar información aceptiva para la toma de decisiones financieras hacia el bienestar financiero de las mujeres menores de 30 años y para esto queremos hacer énfasis en cinco elementos que son sustanciales el primero la necesidad de mejorar las cifras de inclusión financiera lo que nos muestra el global fíndex es en realidad una brecha que aunque se ha ido acortando se mantiene de manera permanente y no solamente es el acceso a productos y servicios financieros es decir no estamos hablando de que las mujeres lleguen a tener una cuenta estamos hablando del uso de la oportunidad y de la calidad de esos servicios financieros y cuando vemos ejemplos como el del ecuador en el que la brecha de inclusión financiera de las mujeres se ha podido reducir en 13 puntos porcentuales en cinco años sabemos que es posible con un trabajo intencionado mejorar las oportunidades pero ahí viene el siguiente paso la educación financiera como se dijo las decisiones financieras deben ser informadas y esa información llega a través de la educación financiera generando no sólo conocimiento sino además conciencia para quien va a tomar las decisiones financieras relacionadas con las oportunidades que le da la inclusión tenemos que entonces pasar al siguiente técnico al siguiente tema tenemos que poder encontrar un espacio en donde estas mujeres empoderadas desde el punto de vista financiero con las herramientas y el conocimiento necesario puedan fortalecer sus emprendimientos y qué significa fortalecer el emprendimiento significa poder ganarle a esa curva en la que los emprendimientos en un número muy alto fracasan en un tiempo muy corto porque es importante esto desde el punto de vista financiero porque casi siempre ese fracaso tiene que ver con la sostenibilidad financiera en el tiempo y con la incapacidad de las personas de tomar decisiones financieras adecuadas enfocadas en esta meta luego por supuesto la sostenibilidad ya no sólo desde el punto de vista financiero sino también desde el punto de vista ambiental y estamos aquí hablando puntualmente de las finanzas sostenibles no podemos pensar en un grupo de mujeres jóvenes que permanezcan indolentes frente a los problemas que vemos con el medio ambiente todos estamos comprometidos con los objetivos de la agenda 2030 y esos objetivos de la agenda 2030 nos obligan a pensar en cómo cuidar el medio ambiente desde todos los aspectos pues el aspecto financiero es uno de los principales y las finanzas sostenibles nos dan la posibilidad de trabajar desde esa visión verde en un modelo de decisiones financieras apalancando emprendimientos que sean sostenibles y sabemos que ahí el compromiso de las mujeres es doble no sólo por la conciencia y la responsabilidad social y ambiental que acompaña las decisiones de quienes emprenden en la región sino principalmente porque las mujeres tenemos distintos roles y muchos de ellos se vinculan directamente con la sostenibilidad en el futuro y aquí llegamos entonces a este último vínculo al último eslabón aquel en donde unimos todo que es género y rango etario el trabajo con estas mujeres menores de 30 años a quienes queremos desde el punto de vista de la sostenibilidad incluir qué significa esto que ningún producto o servicio financiero que piense en inclusión de las mujeres desde la sostenibilidad ambiental tiene que ser tan verde que excluya pero siendo verde tiene que además permitir el apalancamiento adecuado de los emprendimientos si le damos a la mujer ese espacio desde la oferta es decir creamos productos y servicios financieros sostenibles para las mujeres emprendedoras menores de 30 años entonces la inclusión financiera será integral y la educación financiera podrá orientarse de manera adecuada y específica a las necesidades de esas mujeres dicho esto quiero darle el paso a gusto quien en este momento nos va a ayudar comentando todo este programa de ikigai independencia económica que nos plantea la necesidad de hacer un viaje desde el ser hacia el ser a gusto por favor gracias margarita y gracias al bid invest por incluirnos en la semana de la sostenibilidad desde manaos en brasil siempre el gran el gran tema es que creemos que independencia financiera es tener y en realidad es pasar por las tres etapas previas ser para hacer y luego para tener porque la riqueza es pasar el dinero de la gente impaciente que quiere todo en el en este momento a la paciente que espera que construye que se enfoca porque tarde o temprano la disciplina vence la inteligencia entonces en este en este proceso nosotros tenemos que basarnos en algunos pilares el primero es el equilibrio la base para la libertad financiera ya lo comentó margarita sitiarnos mentalmente programarnos eliminar las creencias que nos dicen que no podemos mantener la relación con el dinero que si el dinero llega tiene que irse como agua que tenemos que comprar lo que nos ofrecen dejarnos de que el conglomerado social nos presione y decidir porque la independencia económica es una decisión y comenzar a ahorrar y comenzar a invertir y mucha gente me dice pero es que yo tengo muy poco dinero vivo apretado a veces comenzar con un dólar al día cambia la estructura mental porque sabes que tienes un dinero ahorrado aquí hay un gran juego que se llama la jubilación del café de un autor español que dice que si tú ahorras cinco dólares por por día durante por 30 años con interés compuesto puedes llegar a tener una jubilación de un millón de dólares así que la riqueza está en tu mente el segundo el conocimiento el conocimiento es libertad no esperes que lo que te dicen en la televisión puede hacer lo que cambia tu vida sino lo que tú investigas lo que tú estudias lo que tú te formas por eso hacemos este plan de formación para dar y compartir conocimiento desde las personas que han vivido mucho más y el otro es oportunidades es decir cómo te puedes sentar y aquí utilizo el ejemplo con la superintendente cooperativas que maneja 8 millones de clientes casi 25 mil millones de activos todo un crecimiento exponencial en ecuador y una gran influencia en américa latina para que te dé una clase sobre el manejo del dinero yo creo que es un tema de decisión y el equilibrio genera estas oportunidades para generar dinero hacer lo que debes hacer sanar tu pasado perdonar a tu pasado trabajar en tus metas y despertar a tu propia realidad entonces parecería que es filosofía pero no es filosofía en realidad es creación de hábitos dejar de gastar por impulso de dejar de tomar decisiones apresuradas y comenzar a hacerlo primero págate tú primero automatiza el ahorro manda de tu de tu dinero que entra día a día o de tu dinero que entra en el mes si tienes una nómina o de tu dinero de tu pequeño negocio o lo que ganas por cualquier manera el 10 por ciento al ahorro y el 10 por ciento a tu fondo de contingencia establece metas claras divide lo que ganas de acuerdo a tu vida vive en tu realidad 50 por ciento para tus gastos 30 por ciento para tus inversiones 20 por ciento para tu ahorro y para tu plan de contingencia utiliza herramientas financieras la primera registra lo que ganas y registra lo que gastas es decir cuéntate verdad respecto a tu situación para que tomes decisiones conscientes y en este proceso de generar hábitos el primero es posponer la recompensa hay muchos estudios que dicen que vivimos en la época de la frustración si no haces algo y de la acción inmediata entonces debes tener una fuerza de voluntad para evitar la tentación de gastar inmediatamente que se te presenta lo mejor en la vida espera 24 horas y date la pregunta si lo necesitas si te va a ser útil y se te va a cambiar la vida si no es un desperdicio y este hábito de posponer la recompensa de pensar lo que te vas a comprar y de eliminar la necesidad de tomar decisiones constantemente te hace más libre y te elimina la violencia económica que rige cuando no tienes para pagar así que es un tema relevante segundo tienes que hacer y qué tienes que hacer acciones específicas para posponer la recompensa tu resistencia porque nos enfocamos en jóvenes de menos de 30 años porque las personas de menos de 30 años están comenzando su vida financiera su vida laboral posiblemente son estudiantes y son el momento en que deciden la bifurcación entre vivir endeudados y esclavizados o vivir en un momento donde pueden tener acciones financieras posiblemente no con mucho dinero pero sí con un hábito específico entonces eso es resistencia manejar la frustración de no obtener la gratificación inmediata el éxito de los emprendedores está en la frustración el éxito de los vendedores cuando eres emprendedor está en la frustración porque vas a recibir 100 nos y un sí y ese sí te va a cambiar la vida segundo la recompensa tiene que ser de largo plazo no tiene que ser uno en este momento un pastel una coca-cola un café lo que fuera tiene que ser algo que se alinee con tu meta de crecimiento entonces tienes que esperar por los resultados más valiosos porque tú eres valioso el tercero el nivel de lo aceptable para ti tú tienes que demandar más para ti no tienes que conformarte y eso significa que si elevas el nivel de lo aceptable que tú quieres todo tu entorno todo tu bienestar financiero que lo mencionaba margarita mejora mejora tu salud porque comes mejor porque no aceptas cualquier cosa alimentación trabajo no recibes cualquier trabajo el que te mereces y te preparas para dar tu mejor trabajo tus relaciones tus metas y sobre todo tu propósito de cambiar la vida la regla mágica la creación de ingresos pasivos porque decía que en 30 años tú puedes llegar a un millón de dólares porque hay una regla donde si tú inviertes y dejas que este capital produzca intereses y estos intereses se vuelven capital esta es la regla del interés compuesto la generación de ingresos pasivos que muchas veces no utilizamos por esta falta de posponer la recompensa entonces el primero es puedes invertir aquí dice bienes raíces y ustedes dirán eso es excluyente no es un parqueadero en el parque donde yo lo puedo arrendar y generar un canon diario de alguien que no tiene acceso al parqueadero una inversión en una compañía una cuenta de ahorro dirigido o de acumulación fija de un dólar en un dólar el utilizar el contenido digital es decir hago encuestas en internet soy un influencer o hago cualquier otro tema adicional donde no me demanda mucho trabajo alineación con los hábitos destinar al menos el 10 por ciento de lo que tú ganas al ahorro aunque sea 10 centavos hacer transformar tu trabajo nutricional yo le llamo a tu trabajo nutricional y es tomado de un autor español de aquel trabajo que tienes en este momento y que posiblemente estás pensando que no es para ti pero estás ahí sentado y esto es parte de manejar la frustración entonces dedícate a ese trabajo y da lo mejor de ti aporta valor en cada momento y con cada persona y con cada interacción que haces porque eso te transforma a ti en tu mejor nivel de persona dale pasión para que sea visto que tú estás más allá de lo que quieres entregar para que te digan loco como en este trabajo esta persona entrega absolutamente todo si es un trabajo que no le llena y ese esos dos pilares la dedicación y la pasión te transforman en una luz que va a brillar y te va a abrir oportunidades siguiente en el hacer registrar lleva un cuaderno una hoja un excel si es posible y registra lo que ganas y lo que gastas porque te vas a dar cuenta de una triste verdad que se te va el dinero en cosas que no te cambiaron la vida y que no te aportaron valor entonces toma la decisión de tu vida pero en base a datos a información no a supuestos no a intenciones no a consejos sino a datos eso significa un hábito financiero porque el 62% de la población no sabe ahorrar y hay que profundizar en ese tema importancia del ahorro dirigido el primer paso es registrar contarte verdad y el segundo es ahorrar cultivar buenos hábitos desde temprana edad es clave todo se vuelve repetitivo y preparación para el futuro el ahorro te permite tener un futuro más seguro y estable el sistema financiero tiene miles de productos que te pueden dar pero si tú lo sabes manejar con sabiduría el ser es disciplina y hemos comentado desde este desde este proceso no es ganar más dinero no es ganar la lotería no es ganar 10 millones de dólares es ser disciplinado constante como la tortuga que va caminando paso a paso y le gana la liebre en la carrera por la vida seres de educación financiera como el águila que ven en la pantalla que dos veces se transforma completamente cambiando su pelaje cambiando su pico cambiando su nariz y recurriéndose en un nido para volverse otro ser es fundamental para tomar decisiones informadas saber que hay más información los fondos indexados los fondos indexados han tenido rentabilidad desde el 32% en el mercado de valores el último año y son fondos que tienen seguridad la tasa de rentabilidad creciente la jubilación del café y finalmente la ser si ya sabes que la disciplina y la educación fírate transforman en tu interior tienes que actuar en la libertad financiera registra eleva tu nivel de aceptable ten equilibrio vital porque si tú si tu vida es desequilibrada y no tienes salud y no tienes espiritualidad desde el punto que tú quieras si no tienes trabajo si no tienes libertad no puedes ganar dinero así que finalmente ya para dar paso a las preguntas la decisión de la independencia económica es una intención es la intención de cuidarte a ti mismo porque nadie más te va a cuidar es la intención de ser el piloto de tu vida y de tener un plan de vuelo con un destino fijo el segundo transformate con tu actitud todo el mundo nos cuenta cosas negativas pero podemos contarnos un millón de cosas positivas que no son tan públicas hoy estamos reunidos más de 600 personas en brasil para unir esfuerzos por la amazonía hay casi 6 mil personas inscritas para luchar por la sostenibilidad es decir la actitud mueve montañas y finalmente la libertad financiera te permite decidir sobre ti no depender de nadie y si tienes menos de 30 años te permite tener una vida más feliz cada paso se acerca a la libertad que mereces hasta ahí escuchamos las preguntas que están en el podio margarita muchísimas gracias a gusto verónica de paz nos pregunta respecto a la generación de ingresos pasivos qué sugerencias tienen para personas que quieren empezar a invertir de manera diversificada general e internacional yo diría que la primera es generar un fondo de contingencia es decir vivimos en un entorno que los académicos le llaman bucano volátil incierto complejo y ambivo es decir el primero es un fondo de contingencia que no lo topas por uno o dos años para enfrentar esta crisis y si ya pasas de tu fondo de contingencia la lógica es invertir en lo que tú crees que es tu manejo no puedes improvisar es decir los fondos indexados son fondos atados normalmente al índice estándar ampuros 500 puedes comenzar a invertir desde mil dólares pero tienes que necesitarlo no puedes moverte con el vaivén del mercado porque estamos en un momento de incertidumbre así que tienes unas opciones y el otro es ahí los países de américa latina presentan buenos rendimientos por lo que está sucediendo así que en ecuador puedes obtener una tasa del 10 por ciento en el sistema financiero y esto te cambia la vida porque hace que el 10 por ciento se transforme en 100 por ciento en cinco años si tú ahorras ese capital no en 10 años así que por ahí hay un camino fidel ya les pregunta los ministerios de educación de latinoamérica deberían incluir el programa de educación financiera básica y universitaria en el programa perdón de educación financiera básica y universitaria la educación financiera yo creo fidel que sí definitivamente pero ahí hay que entender que la educación financiera no es algo que ves una vez que tomaste nota cuando tenías 8 años y te sirve para el resto de la vida la educación financiera es un proceso de formación continua cuando eres niño a los más pequeños por ejemplo en los programas de educación financiera que gestionamos para niños de jóvenes en el ecuador en los que también ikigai participa lo que les enseñamos es a diferenciar por ejemplo entre necesidad y deseo es decir a los 8 años ya sembramos la semilla de lo que a gusto mencionaba en su charla y luego tenemos que ir entendiendo el valor del ahorro cómo tomar una decisión financiera la necesidad de investigar de de una vez identificada si es necesidad y deseo comparar varias opciones y entonces encontrar un camino hacia la mejor decisión lo importante entonces es que los ministerios de educación o quienes habilitan los programas académicos de manera general en los países entiendan que la salud financiera avanza con las personas y todos hemos oído estos conceptos no ciertas finanzas plateadas las finanzas verdes y las finanzas lilas y las finanzas naranjas y etcétera etcétera el punto es que lo que se reconoce dentro de esos conceptos es que hay diferentes tipos de gestionar las finanzas y los que tienen que ver con el rango etario necesariamente tienen que incluir programas de educación financiera adecuados para cada uno de esos grupos según sus necesidades a gusto lidvedad vear dice cuáles son los principales errores financieros que las mujeres jóvenes suelen cometer y cómo podemos evitarlos bueno yo creo que no hay cómo generalizar pero hay dos temas específicos el primero es el sobre endeudamiento en temas que no son relevantes para su cambio vital y el segundo es no planificar su vida carla dávila preguntaba algo parecido y le voy a unir las dos preguntas carla decía tengo una niña de seis años que hago para asegurar su educación financiera y cómo le genero este hábito el primero que diría es dar ejemplo es decir la niña tu niña carla tiene que mirar que tú manejas tu relación con el dinero desde una perspectiva distinta una relación constructiva una relación donde no actúas por impulso una relación donde vas construyendo el futuro y para construir el futuro metas claras por ejemplo para la hija de carla ahorrar para generar recursos para su educación porque la educación te hará libre segundo ahorrar para generar recursos para un emprendimiento porque porque en américa latina todos los graduados del colegio no obtienen un cupo de la universidad primero y peor aún obtienen un trabajo de dependencia entonces la corriente nos está llevando a emprendimientos sostenibles y emprendimientos creativos y el tercero rodéate de personas que sepan más que tú personas que hayan vivido el camino que sepan vender que sepan invertir que sepan construir entonces si mi niña tiene seis años y yo tengo que invertir hasta los 18 son 12 años con un poco ahorro puedo tener un monto para que tenga una universidad adecuada y para que tenga un fondo inversión muchísimas gracias a gusto tenemos una pregunta que hace relación hacia el bid tiene algún apoyo financiero o fondos para el sector de la economía creativa y yo quisiera que salvo salvo que tengamos otra otra otro requerimiento me permitan pasarle a quien hizo la pregunta el acceso a dos productos de conocimiento que tiene colgados del bid en su página web el uno es las políticas públicas para la creatividad y la innovación impulsando la economía naranja en américa latina y el caribe y el otro que es un documento muy reciente que habla de la promoción de la creatividad y la innovación en américa latina entonces yo dejaría esto en el chat para que quien tenga interés pueda acceder yo señalo un tema jose enríquez dice el 70 por ciento de mi sueldo se cubre con mis gastos que puedo hacer entre invertir y ahorrar la primera decisión es ahorrar generar tu plan de contingencia vivimos en un mundo donde no puedes no puedes actuar si se te pierde el trabajo si hay una situación yo siempre soy profesor universitario y a mis alumnos les digo en algún momento de la vida van a perder su y su trabajo y tienen que estar listos para eso entonces un fondo de contingencia que por lo menos te lleve de 12 a 18 meses el segundo si tienes un espacio entre ese 70 por ciento de tu sueldo y un fondo de contingencia con el 10 por ciento el 10 por ciento adicional invierte pero invierte a largo plazo para que vayas generando fuentes de ingresos pasivos desde lo que te imagines desde una vending machine un parqueadero arrendado desde una un bien para reconstruir una oficina para arrendar lo que fuera que te dé tu fondo te permite generar ingresos pasivos y ya no eres dependiente de tu de tu sueldo el otro tema muy específico la cuenta de ahorro con propósito la cuenta de ahorro acumulativa que se llama donde tú no sacas y hoy puedes pactar una tasa de interés superior a la que te ofrece una institución de financiera común y corriente es decir en américa latina dependiendo de la moneda que utilices pero en dólares hay cuentas el 5 25 5 50 hasta 6 por ciento anual así que eso no te permite no perder frente a la inflación pero te permite generar un hábito importante margarita muchísimas gracias en mario camacho pregunta cómo podemos cambiar nuestro estilo de vida para lograr entrenarnos en modificar nuestra manera de consumir y gastar para lograr empezar un modelo de ahorro y qué método o cuál lugar es más recomendable para conversar comenzar a invertir nuestros ahorros para generar ingresos por inversión a ver insisto el tema de la inversión es el segundo paso luego de que construiste tu tu fondo de contingencia yo te diría que tu fondo de contingencia tiene que estar en un lugar seguro tienes que hacer la investigación del caso y sólo pongo un ejemplo yo pregunto a mis estudiantes si el banco la institución financiera o la cooperativa en la cual tienen su dinero ahorrado reporta los indicadores financieros clave patrimonio técnico índice de liquidez solvencia cartera y ustedes me dirán que es muy técnico debemos ser un poco técnicos para saber en dónde ponemos nuestro dinero entonces yo te diría que hagas una investigación de la calificación de riesgo y de los indicadores clave de tu institución financiera y ahí tengas tu fondo de contingencia y desarrolles cualquier decisión que quieras en ese proceso y luego de tener tu fondo de contingencia entre 12 y 24 meses el segundo es generar una inversión pero para eso hay que generar un capital entonces necesitas generar capital en cualquier fuente de ingresos pasivos donde tú no los vayas a topar dependiendo yo no soy un asesor de inversiones ni pretendo darles un consejo pero yo tomaría decisiones por donde va la vida es decir energía agua sostenibilidad y alimentos y luego medicinas muchas gracias a gusto scarlett surrilla pregunta quisiera saber a qué grupo de gastos corresponde el 50 30 20 el 50 es tus gastos para vivir el 30 estos gastos para invertir y para crecer y el 20% implica dos cosas el 10% que es para altruismo filantropía o para impactar en la sociedad y el 10% para tu fondo de contingencia cada uno decide cómo distribuye pero esa fórmula funciona bastante bien gracias aquí hay una pregunta de iván granizo que que me parece muy interesante para desarrollarla desde el punto de vista de lo que hemos visto a lo largo de esta conversación y él dice en base a nuestra experiencia qué tipo de gastos cree que no son necesarios realizarlos unos ejemplos por favor y yo quisiera aquí es tocar un tema que tiene que ver con la sostenibilidad el otro día buscando determinada información encontré un reportaje respecto de un lugar específico en el desierto de atacama en chile que tiene montañas enteras de ropa usada y ropa nueva desechada en países de europa y los estados unidos y la contaminación que genera esa ropa es enorme y de todo tipo desde químicos por el propio proceso de descomposición de los materiales de la ropa hasta retazos de fibra al haberse tapado las las grandes en los grandes espacios de arena con con estas montañas de ropa y aunque no nos parezca cada cada uno de los entornos tiene su propio su propio balance y entonces es el tapar el acceso de la luz del sol elimina la posibilidad por ejemplo de que ciertos animales que son endémicos de esos lugares tengan la posibilidad de vivir así que se van a otros lados buscando o temperatura o alimento o humedad y todo esto genera además otros problemas que ya son sociales entonces viene gente buscando recoger algo de esa ropa para poder generar negocio y vender hay un gran círculo alrededor de esto que ya tiene que ver directamente con la economía no sólo con la contaminación pero estamos normalizando la contaminación porque genera de cierto modo la posibilidad de un ingreso para quien no tiene otras posibilidades y yo sí creo que cuando pensamos en de qué me voy a tener es fundamental entender este principio desde lo sostenible y deberíamos empezar a abstenernos de aquellas cosas que más impactan en la naturaleza o que más contaminación genera a gusto coincido contigo es decir cuando decimos posponer la recompensa hay muchos temas que hay que tratar uno de esos es el plástico donde hay muchas legislaciones que están pidiendo que el plástico se recicle que tenga la resina y que vayamos al 100% de resina reciclable en el plástico que utilizamos es decir mientras menos envases plásticos utilices es relevante el tema de las confecciones nadie quiere afectar a la industria de la confección pero tú puedes dejar de comprarte tanta ropa y utilizar la ropa que tienes y reformular el vehículo el vehículo y perdón en este es un criterio personal es una mala inversión se depresa inmediatamente y luego pierde valor en el tiempo y además es contaminante natural y hay una gran transición a los autos eléctricos y por ejemplo una marca está sacando un auto de hidrógeno entonces parte del análisis es ese el otro el más duro que me golpeó a mí yo fui una víctima de eso la casa la casa en la que vives la casa en la que vives hasta que no la pagas no es tuya y es un pasivo que te resta dinero en lugar de un activo que te otorga patrimonio en realidad es del banco y pasan 10 15 20 25 años hasta que le pagues y terminas pagando a veces tres veces el valor de la casa entonces compara lo que pierdes en ese proceso no te digo que no te compres una casa te digo que hay que hacer el estudio para que puedas determinar cómo vives mejor gracias viviana y drogo pregunta cómo desarrollar hábitos de ahorro e inversión en muchos de nosotros donde prioridad es cubrir gastos gustos y demás y luego si pensamos y luego y ya luego si pensamos en el ahorro cómo se logra el cambio de mentalidad sin caer en el juego de la carencia perdón que tomo esta esta frase en en la semana de sostenibilidad en la semana mundial del dinero de la de este año y del año anterior nosotros tuvimos la idea de generar un un ahorro un cepo una alcancía para que las personas vayan depositando un dólar o una moneda todos los días y para contestarle a viviana el tema es que la primera moneda que pongas no sea para pagar a alguien sino que sea para pagarte tu bienestar entonces que todos los días deposites una moneda en esa alcancía y cambia el tema entonces qué pasa con la carencia que si al 30 a los a los 30 días tú tienes una alcancía completamente llena de la moneda que sea eso te va a dar satisfacción porque pudiste vencerte y tener un fondo de ahorro pequeñito y de ahí vas caminando para luego tu cuenta o lo que fuera que tienes gracias a gusto ángela camolece nos pregunta siempre trabajé en agricultura con mi padre luego a los 18 años cuando fui a la universidad monté mi primera fábrica de joyería luego de ropa en brasil es difícil cada 10 años hay una crisis y cerramos nuestras puertas siempre he invertido con mi propio dinero ahora tengo 61 años y sin trabajo a pesar de innumerables experiencias exitosas qué hacer porque prefieren contratar a personas sin experiencia en lugar de alguien que marca la diferencia la pregunta vendo mi casa e invierto en qué bueno ángela no te puedo yo asesorar sobre esa decisión de vender tu casa o no pero si te puedo decir que tú eres un tesoro que camina por la vida con 60 años de aprendizaje absoluto y lo que creemos nosotros en ikigai es que hay que rescatar esa sabiduría esa tradición y ese conocimiento yo te retaría primero a que formes a jóvenes con tu sabiduría y que seas maestra el primer tema seas maestra del emprendimiento ahí tendrías una primera fuente de ingreso el segundo que con todo tu conocimiento de textiles y de joyería puedes asesorar a quienes están introduciéndose en textiles y joyería para que no sean invasivos con la con la naturaleza y el tercero que con todo lo anterior tú puedas generar acompañando proyectos de inversión y desde la creatividad de los jóvenes y la sabiduría de la experiencia se genera un nuevo proyecto así que ahí tienes tres oportunidades que yo las veo desde tu perspectiva siempre con actitud positiva y siempre pensando que hay abundancia no hay carencia hay para todos en todo el mundo yo me voy a permitir sumar unas palabras de ángela a lo que acaba de decir a gusto y ratificar que la experiencia es un bien enorme que normalmente no monetizamos y eso lo aprendí yo del doctor garzón así que obviamente lo que tenemos que hacer es entender que no hay puertas cerradas es que no hemos encontrado esas oportunidades enormes que nosotros generamos desde nuestras propias riquezas perdón dos preguntas más y cerramos ya el evento claro que sí este tenemos una pregunta más de andrea andrade que dice qué estrategia se pueden utilizar para pagar una deuda más rápidamente una una deuda sí ya bueno ahí la estrategia de la bola de nieve que no es mía y es común que es tomas todas tus deudas tomas la más pequeña y a esa le vas poniendo 10 por ciento o 20 por ciento más para acabarla en el tiempo y lo que provoca esta estrategia no es que sales de todas las deudas al mismo tiempo pero te sientes un héroe porque vas matando aquellos temas que te quitan libertad y que te quitan paz que te quitan bienestar financiero que tú mencionaste margarita yo diría que esa es una de las estrategias más importantes pero qué significa eso que en el momento en donde tú decides tener libertad financiera te centras en el espacio donde estás es decir si vives en un cuartito en ese cuartito te quedas hasta que termines de acabar de pagar tus deudas y la pasas y sales a vivir tu mundo adicional no es carencia es decisión pero tú eres experta margarita tú puedes complementar eso así es y yo creo que ahí hay un tema que es fundamental y voy a atar dos preguntas que hay en este momento en el chat con esta respuesta porque aria nos preguntaba cuáles son los mejores bancos donde las comunidades vulnerables pueden buscar apoyo para poner en práctica ideas simples de reciclaje agregando el valor a los recolectores de materiales reciclables y jimena nos decía tengo dinero pero no sé dónde invertir que no sea la banca tradicional yo creo que ahí lo que podemos entendernos cierto en esta visión más amplia es precisamente que hay entidades financieras no necesariamente los bancos sino por ejemplo las cooperativas que tienen desde sus principios un propósito distinto y cuando nosotros tomamos decisiones como por ejemplo la decisión de transformar un crédito en algo con lo que yo pueda vivir atacarlo y ganar es decir solucionar lo que en este momento es un problema un problema derivado de esa obligación financiera hacia un espacio más manejable de gestión de mis finanzas entonces también podemos optar por encontrar un aliado que nos apoye en ese camino y ahí hay muchas opciones en toda la región las cooperativas de ahorro y crédito tienen presencia y conocer a estos otros intermediarios financieros puede ser importante de otra parte en los pequeños emprendimientos se pueden crear cajas de ahorro y en las comunidades cajas comunales o bancos comunales que tienen la misma lógica es decir un círculo del dinero en el que todos aportamos este pequeño ahorro conociéndonos desde los mecanismos del autocontrol para luego generar ingresos y poder tener acceso a créditos en mejores condiciones perfecto estamos listos para cerrar y les agradezco algunos comentarios y mena que dicen me perdono por no saber mi relación con el dinero creo que el autoconocimiento es que no es un tema de falta sino es un tema que la educación no nos dio en nuestro país en ecuador se está instituyendo este tema y las autoridades como margarita están presionando por el conocimiento así que vamos en ese camino les agradecemos a todos estamos disponibles en la página de la semana de sostenibilidad también están nuestros contactos y esta grabación va a estar ahí lista en linkedin augusto garzón viteri margarita hernández estamos a su disposición llenen la encuesta por favor que enseguida se va a presentar bendecida semana para todos hasta pronto muchísimas gracias a todos y yo me uno al propósito de jimena y les invito a abrirse a la abundancia desde este pequeño espacio de conocimiento que hemos tenido la oportunidad de compartir gracias a la generosidad del big invest muchísimas gracias a todos buena tarde a ver